Escuchando una canción Y tu mirada que viene y que va Sola en un rincón latiendo mi corazón Es un juego compartido Como se juega entre dos Y yo te cuento secretos de amor Y no hay nadie como tú Que un sueño haga realidad Mi primer abrazo, un beso nervioso Me dicen tus ojos que algo pasó La primera vez que tomo tus manos Yo sé que tú eres mi primer amor Los éxitos de María José Quintanilla ¿Qué te pasa chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y él ya no estuvo presente El de la ponchila azul El de ojito sormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Es María José Quintanilla Y sus éxitos